La importancia de esto, por primera vez, digamos, realizado en la Universidad, hemos trabajado los cuatro estamentos juntos. Nosotros desde la juventud de Atur, hemos estado en los diferentes puntos principales, en los juegos. Nosotros estamos todos los días, creo que conocemos cada parte, cada punto, qué es lo que necesita la gente. Tiene un impacto muy fuerte, creo. Nosotros como juventud, más que todo, poder estar con los estamentos de estudiantes, profesores. Y creo que la unión es más la base de esto, creo que trabajar todos en conjunto, creo que le hace bien a la Universidad. Y también para mostrar que la Universidad no es algo aislado de la sociedad, sino algo conjunto. Involucrando mucho al estudiante, no solo en la Universidad, en lo académico y en lo cotidiano, sino también relacionándose en los vallos, con centros vecinales y con nuestros chicos. Desde la OZULAR aportamos y colaboramos y tenemos la visión de que esta es una gran familia, que nuestros afiliados son parte fundamental, principal de esta institución y que creemos que un día como este es un día especial y que lo tenemos que disfrutar. No solamente las personas se construyen con la formación académica o científica, sino con las relaciones y con compartir en familia. La impronta que deja esta nueva gestión hacia la comunidad, hacia la sociedad, es muy grande. Y involucrar a nuestros niños en esto, a la familia universitaria toda junta, creo que sí tiene que ver con un elemento importante, con un deseo de integración, de cooperación y de trabajo conjunto. Desde el punto de vista gremial nosotros tenemos que defender los derechos de los docentes. Pero también es importante que los docentes muestran una significación distinta de la tarea docente, que tiene que ver con la familia. Porque no solamente hay que unir a los docentes en relación a lo salarial, a lo académico, sino también hay que unir a los docentes desde la familia, sus hijos y compartir estos espacios. Nosotros venimos diciendo que la universidad necesita ser repensada para que otros saberes, otros aprendizajes y otras actividades formen parte también de la vida de la universidad. Porque también eso genera aprendizaje, también eso significa pensarnos como ciudadanos, pensarnos como miembros de una comunidad mucho más amplia, que no solamente se juega y se define en un aula, en un laboratorio, en una escuela, en un hospital. La universidad forma parte de un proyecto de ciudadanía, de un proyecto de pueblo.